Bueno, continuamos con más dibujos de manzanas. Otra manzana diferente puede ser así. Vean, eh. Vamos a hacerla así como lo vengo. Así vamos a darle. Ahora eso lo vamos a hacer un poco más simétrico. Un poco más simétrico. Son 3, 4, 5. 3, 4, 5. Muy bien. Ahí está más simétrico la cosa. Únicamente le hacemos este pedacito, que se vea que es una manzana. Podemos hacerle así una abertura, un poco más moderna la hoja. Y listo. Con un relieve aquí, que muestre la luz. Y otro relieve aquí, que muestre la sombra de lo que sería la manzana. Muy bien. Ese es un buen dibujo. Por 2. Oh sí. Vamos por otro más. Yeah.